Muchas gracias compañeros en estudio, buenas tardes, así es lamentable, una persona de 53 años del sexo masculino ha fallecido, esto aparentemente por causas naturales, según nos han manifestado pues él habría sufrido un fulminante infarto cuando se encontraba departiendo con amigos, esto en la colonia Mirabaya de la ciudad de la entrada de Copán, esta persona rápidamente recibió auxilio por parte de sus amigos. ...de Cruz Roja de esta ciudad de la entrada en donde lamentablemente fue declarado ya sin vida, él ya había fallecido antes de llegar incluso a la clínica, esta persona respondía en vida al nombre de José Vicente García, José Vicente García de 53 años, quien era originario del municipio de Nueva Arcadia y residente en la ciudad de Santa Rosa de Copán, repetimos el nombre, José Vicente García de 53 años, ...es la persona que ha fallecido en estos momentos, está a la espera de que la Policía Nacional llegue al lugar en donde se encuentra el cuerpo de esta persona, también en la DPI, medicina forense, para que hagan el levantamiento cadavérico y así poderlo entregar a su familia. De esta forma hacemos el llamado a la familia que viene en Santa Rosa de Copán, que se trasladen hasta la ciudad de la entrada para poder reclamar su cuerpo. Compañeros desde aquí con las imágenes de Kevin Elbir totalmente en vivo, regreso con ustedes a Estudios Principales. Bueno, eh...